Explotan mis neuronas muriendo despacio Se calienta la zona, es un infierno el barrio Estaremos juntos hasta que la muerte nos separe No hay quien se salve, tampoco existe alguien que se escape Hoy por un lado llevo a Dios y al otro a Satanás La muerte no perdona, tarde o temprano te vas Mi único poder es mi voz, solo ando en busca de paz No voy a saber si en mi velorio llorarás de la mano de la soledad Voy muy alejado de la realidad, soy el mismo loco sin autoridad Hoy me tocará conocer la verdad En mi cuello un rosario que me protege del mal Tengo una pistola como todo un criminal Quiero ser millonario antes de mi funeral Vuelo con tanto humo de mi hierba natural El millón es bueno, ni el diablo es malo aquel lío más profundo Yo también he pecado, gracias a la pobreza yo fui un vagabundo Puro barrio Salud para el pinche hubis, para los negros, los pánicos, nos corta el pánico y esto lo santo Estamos al millón ya se ven Salud para la garitza Ahí también para que se esperen algo que andamos ahí planeando Ya me la mandó ya, nada más me la voy a prender Yo también me ando armando unas para mandárselas Ahí estamos de la rifa machín Cuídense mucho raza y pórtense bien